Bueno, hola, chicas, bienvenidas a esta actividad sobre educación emocional, socioemocional. Mi nombre es Julia Elena Torres Franco y estoy realizando esta actividad como evidencia de un curso de educación socioemocional que estoy tomando en la institución educativa GEDIEC Digital. Entonces, espero que esta actividad sea muy sustanciosa, que les sirva mucho y que sobre todo podamos construir un conocimiento significativo para aplicar en nuestra vida, dado que la educación socioemocional es muy importante para poder llevar una vida social, valga la redundancia, sana, tanto con nosotros mismos como con nuestros semejantes. ¿De acuerdo? Así que, bueno. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ahora sí me deje presentar. Ok. Ventana, sí. Uy, creo que sí estoy presentando, ¿verdad? Pero creo que estoy presentando la pantalla completa. O no se está presentando. No, no se está presentando. No, todavía no, Yuli. A ver. A ver. Perdón si me tardo un poquito, pero es que como uso lector de pantalla tengo que estar navegando, tengo que estar navegando, este, digamos, por, por el panel, así que. No te preocupes. No te preocupes, tómate tu tiempo, Yuli. Exactamente. A ver. No sé por qué no me está dejando presentar, sí, porque no, sí, porque tengo varias pestañas abiertas. Pero bueno. Puedo comenzar así. Estas cosas suceden. Bueno, yo a esta sesión le puse, hablemos sobre educación socioemocional, y primero quisiera comenzar con una frase del filósofo Seneca que dice que la vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Depende de cada quien darle a la vida el uso que cada quien quiere, y si tú quieres sacarle el mayor provecho a cada uno de tus días, es totalmente tu decisión, y de ti depende cuán feliz y cuán productivo quieres ser. Entonces, bueno. Ya que no me deja presentar, voy a dar explicaciones lo más concretas posibles, de modo que ustedes puedan captar la información de la mejor manera y se me puede entender. Por cualquier situación, díganme, interrúmpanme, y ya resuelvo sus dudas y disipamos cualquier percance. Así que bueno. El tema de esta actividad es la expresión de críticas de forma adecuada, expresando críticas de forma adecuada. Y bueno, esta actividad tiene el objetivo de aprender a expresar nuestras críticas de forma adecuada con el objetivo de no lastimar al otro y poderlas comunicar asertivamente para ayudarle a mejorar. Esto que quiere decir que podemos expresar nuestras opiniones de manera muy directa, sin necesidad de hacer sentir mal a los demás, ni hacerlos sentir juzgados o clasificados, porque muchas veces eso sucede. Entonces, lo que quiero es que veamos una manera más positiva, más constructiva de poder emitir nuestras opiniones. Y quiero hacer un ojo aquí, un hincapié en que la forma de hacer las críticas que vamos a abordar en este momento es sobre las cosas que me afectan a mí directamente, sobre los comportamientos de otros que a mí me están impactando. No me refiero a las críticas de cómo está vestida, de cómo habla, de cómo aparenta ser, o críticas en cuestión, digamos, externa a mí, sino críticas en cuestión de lo que a mí me está afectando. Entonces, dicho esto, voy a proceder. Bueno, primero vamos a romper el hielo porque, digo, yo sí las conozco a ustedes, pero ustedes no se conocen. Entonces, vamos a responder tres preguntas, cada una incluyendo a su servidora. Las seis preguntas son, ¿cómo te llamas? ¿a qué te dedicas? Y vas a mencionar una de tus más grandes cualidades, ¿de acuerdo? Así que, si quieren, comience quien quiera y después la que sigue. Y por último, yo. ¿Te cedo la palabra, Janet, o me la cedes? Adelante, adelante. Hola, soy Alejandra Valeriano, mucho gusto. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Soy diseñadora gráfica, tengo mi propia empresa y una de mis cualidades yo creo que es ser paciente. Soy muy paciente. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. ¿Jan? Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Janet García Silva, soy estudiante de la carrera en pedagogía y pues yo creo que una de mis cualidades es igual ser muy paciente. Soy muy tranquila, no pierdo el control muy rápidamente. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado, mucho gusto. Este, Alejandra. Sí, gracias. Y bueno, aquí estamos. Pero Janet, sin pena, pon tu cámara. Ok, ok. Es que este no es el teléfono. Estoy aquí. No te preocupes tú, ahí es lo que salga. Pon tu cámara. Ok, ok, ok. Ok, yo soy Julia Elena Torres Franco, me gusta que me digan Yuli y me siento muy orgullosa de tener mi nombre. Bueno, soy licenciada en pedagogía, pero actualmente estoy buscando trabajo. Dado que hace pocos meses me gradué, digamos que me dedico a ser ama de casa. Y bueno, una de mis más grandes cualidades es que soy muy solidaria. Me gusta mucho ayudar a los demás, mucho, mucho, mucho. Así que creo que esa es una de mis cualidades más notorias y de la cual me siento muy orgullosa porque ha sido algo que me ha costado construir. ¿Vale? Así que bueno, permítanme un segundo. Ok. Ok. Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer una breve introducción acerca del tema, que recordemos que es cómo expresar las críticas de forma asertiva, adecuada. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su definición de crítica? Primero, quien quiera comenzar, está bien. Ok. ¿Cuál es mi definición de crítica sobre cómo, Yuli? Sí, tu definición así a grosso modo, no importa en qué sentido, yo quiero saber cuál es tu noción. ¿Yo qué entiendo por crítica? Sí. Ok. Yo considero, bueno, yo creo que una crítica, más allá de tomarla como algo mal, es como una base para que tú puedas mejorar, ¿no? O sea, no tomarla, es que me están diciendo esto porque no les gusta cómo soy, ¿no? Si no, me lo dicen porque a lo mejor yo puedo mejorarlo, ¿no? Puedo tomarla como para hacer algo diferente, para hacer algo mejor, ¿no? Yo creo que una crítica te ayuda a avanzar, a crecer y no como a retroceder o quedarte ahí estancada. Muy bien, me parece muy maduro tu punto y muy cierto. Ale, ¿tú qué entiendes por crítica? Bueno, yo por crítica siento que es como un juicio o un análisis sobre una situación o una persona, o hasta incluso por trabajo o por algún objeto, que es que te va a beneficiar o te va a mejorar, bueno, dado el caso, a lo que estés criticando, por así decirlo. Bueno, eso es lo que siento. Muy bien, perfecto. Y bueno, la segunda pregunta que les tengo es, generalmente, ¿cómo te sientes cuando alguien emite un juicio sobre ti? Dependiendo de, perdón, dependiendo yo creo que de quién te lo diga y cómo la forma en que te lo diga, ¿no? Porque como tú dices, una crítica ya sea constructiva o no, depende de cómo te lo estén diciendo, pues es la forma en la que te vas a sentir. No sé, ejemplos, si me dicen, ¿sabes qué? Como que tu blusa no te queda. Pero si te lo dice de una manera en la que pues es como respetuosa, dices, ah, va, pues entonces, este, tomo tu crítica y pues me veo, me analizo y puedo que me cambio o digo, no, ¿sabes qué? A mí sí me gusta. Ajá, pero te digo, es dependiendo de la forma en que te están criticando y cómo te lo dice. Entonces, en conclusión, es relativo. Exactamente. De acuerdo. Jan, ¿tú qué piensas cuando alguien emite, cómo te sientes más bien cuando alguien emite un juicio sobre ti? Pues justo como lo decía Alejandra, o sea, depende de quién venga y cómo, en la forma en que lo haga, porque a veces, pues sí nos damos cuenta que a veces esta intención no es tan buena y dices, o sea, como, a ver, espera. Y como decía Alejandra, o sea, nosotros sí podemos recibir esa crítica, pero nosotros también somos, este, ¿cómo se puede decir? Responsables o decir, sabes qué, bueno, sí la acepto, pero pues a mí me gusta esto y no importa, ¿no? O sea, yo creo que una crítica la podemos tomar, pero pues siempre, siempre de acuerdo a lo que nosotros queramos o lo que nosotros sentamos. Muy bien, perfecto. Creo que son muy similares y coinciden mucho sus nociones. Y bueno, por último, ¿cómo sueles emitir tus críticas? ¿Quién quiera? Pues con mucho respeto, eso sí, la forma en la que tú expresas o criticas a esa persona, tiene que ser con mucho respeto, ¿ok? La conozcas o no la conozcas, es una opinión que tú tienes y este, y yo creo que enfatizar eso, ¿no? A la persona, decirle que no lo tomé, este, a pecho, no lo tomé mal, no lo tomé, este... Personal. Exactamente, personal. Muy bien. Y yo creo que yo, en mi particular opinión, creo que yo no, yo no soy de esas personas que hace este tipo de cosas, pero cuando lo hago, siempre lo hago con mucho respeto, con mucha sinceridad, más que nada, y pues tratando de no ser cruel con las personas, ¿no? O sea, siempre siendo muy, muy tranquila. De acuerdo, muy bien. Ahorita, de hecho, aquí mencionan un punto muy importante, y bueno, Vale, muchas gracias por esta primera introducción, este primer acercamiento al tema, y bueno, efectivamente, ¿qué es una crítica? Bueno, es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Es aquí cuando decimos, no, pues es que me hizo una crítica constructiva o una crítica no constructiva. Porque efectivamente hay personas que te dicen las cosas por tu bien, porque te aprecian, te dicen las cosas de buen modo, te dicen las cosas porque realmente se preocupan por ti, y te da... Y yo más que nada, ese tipo de críticas las tomo como un consejo. Ahorita les voy a decir por qué, porque cuando veamos el modelo de cómo hacer una crítica asertiva, vamos a ver que incluso podemos convertirla hasta en una sugerencia, en un tipo consejo, con la finalidad de que ambas partes tengan una solución satisfactoria, ¿no? Y bueno, pero aquí quiero hacer un paréntesis de que muchas veces hacemos las críticas cuando algo no nos gusta, ¿vale? Cuando algo nos molesta, y qué es lo que muchas veces solemos hacer, porque a todos nos ha sucedido, que si bien hemos aprendido a hacerlas con respeto, de manera amable, con la finalidad de no lastimar a la otra parte, como ustedes lo comentan, pero lo que sí nos ha sucedido en alguna ocasión es que a veces cuando estamos enojados, solemos decir las cosas de manera muy arrebatada, y obviamente a veces no medimos las palabras ni tampoco las acciones, como por ejemplo el gritarle a alguien, o el decirle las cosas de manera tan imperativa que parece que le estamos dando una orden, y que parece que a esa persona la estamos tratando de una manera muy injusta. ¿Pero por qué actuamos así? Porque cuando nos enojamos, segregamos una hormona que se llama cortisol, ¡ay, cómo me gustaría presentar para anotar las palabras clave! Pero el cortisol es una hormona que segregamos siempre que estamos enojados, estresados, en todos los estados de ánimo o emociones que nos suelen poner en alerta o que nos suelen aumentar la energía. ¿Y qué es lo que hace este cortisol? Pues darnos más fuerza, darnos más energía, que el corazón bombe sangre más rápido, darle más fuerza a los músculos, y por eso es que a veces podemos hasta romper cosas cuando estamos enojados, por eso gritamos, por eso a veces tenemos este descontrol, pero obviamente parte de la inteligencia emocional es justamente saber controlar esas reacciones, porque las emociones no las podemos controlar, estas vienen, estas son totalmente naturales, pero las reacciones que tenemos ante esas emociones, claro que sí. Y bueno, quería hacer ese paréntesis justamente para entender el background o justamente el origen de por qué a veces cuando nos molesta algo, cuando nos afecta, cuando nos da miedo, actuamos de una manera demasiado altiva, ¿vale? Entonces, bueno, ya dijimos que una crítica es un conjunto de juicios e opiniones, obviamente con base a un análisis, no vas a decir cosas así como así, o no deberíamos más bien, y que pueden ser positivas o negativas. Yo creo que aquí vamos a cambiar este paradigma de si son positivas o negativas, aunque en la realidad sí es así, pero aquí vamos a traducirlo más bien a que si son asertivas o no asertivas, porque las críticas que tú haces no necesariamente tienen que ser de muy bien, todo está perfecto, todo es correcto y soy muy feliz y casi casi eres Santa Teresa de Calcuta. Podemos decir obviamente las cosas que no nos gustan de alguien o algo que nos impactó, que es en lo que vamos a trabajar en este momento, pero de una manera amable, asertiva, respetuosa, para que la persona lo vea así como de, ah, ok, no, pues sí, no me había dado cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros errores y necesitamos de la retroalimentación o el feedback de otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente entender, porque si yo quiero pedirte una cosa es que pienses siempre que vas a hacer algo o que vas a decir algo, ¿cómo me sentiría yo si me dicen eso o me hacen eso? ¿Cómo me sentiría yo? Entonces, si tú te pones en el sentido empático, si tú te pones a pensar en eso, vas a tener más cuidado, porque parte de la inteligencia emocional es hacernos conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a decir y obvio de lo que sentimos. Por eso es que muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ahorita prefiero no hablar, prefiero no decirte nada porque estoy muy enojada y no quiero ser grosera contigo. Eso lo hace una persona inteligentemente emocional. ¿Por qué? Porque está siendo consciente y está dominando a su emoción y no está dejando que su emoción la domine a ella o a él. Así que, bueno, considerando que la crítica es eso, hay dos tipos de críticas o hay dos tipos de mensajes que se emiten en las críticas, que son el mensaje tú y el mensaje yo. ¿De acuerdo? El mensaje tú y el mensaje yo. Bueno, ¿qué son los mensajes tú? Bueno, pues son todos aquellos que van a atribuir a las otras personas las causas de nuestros comportamientos y opiniones. Es decir, es que tú, es que porque haces, es que tú, 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 tú y tú. O sea, o incluso el hecho de decirle a alguien, deja de hacer o haz porque me estás afectando, es un mensaje tú, porque todo se lo estás atribuyendo a la otra persona y el mensaje tú, pues obviamente a veces suele ser muy golpeado y nada más lo que hacemos es echar responsabilidades, ¿no? Y bueno, ¿cómo se expresa este mensaje tú? Pues obviamente con mandatos e imperativos. El mensaje tú no se expresa de manera amable, no se expresa de manera asertiva, siempre va a ser con un mandato, un imperativo, incluso yo podría decir que con un reclamo. Y bueno, por ende, el efecto que tiene es que los demás pueden sentirse evaluados, controlados, culpados e injustamente tratados. ¿De acuerdo? O sea, si es un comentario de ese tipo, pues el otro va a sentir que tú lo estás etiquetando, que lo estás clasificando, que lo estás evaluando y obviamente no se va a sentir bien, porque va a decir que no es justo que me trates así, me lo puedes decir de otra manera, y es aquí donde entra la frase, bueno, donde entran dos frases, sino que es tan importante lo que decimos y cómo lo decimos, y también la frase que dice hay maneras de decir las cosas, ¿no? Y bueno, por el otro lado, el mensaje yo es una comunicación respetuosa con la persona que tenemos enfrente. Ajá. Esto es muy fácil porque son puntos totalmente opuestos, ¿vale? Entonces, este mensaje yo, ¿cómo se expresa? Sin reprocharle nada a la otra persona. Y bueno, le vas a decir las cosas directo, no vas a maquillar tu mensaje, no lo vas a deconstruir, sino que le vas a decir lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, lo que te gustaría y a lo que te comprometes, pero de una manera amable. Y la persona no se va a sentir juzgada. Entonces, el efecto que va a tener este mensaje yo es que la otra parte, que tú semejante, estará bien retroalimentado y sin sentirse juzgado, etiquetado, ¿no? Entonces, no sé si me siguen hasta aquí. Todo bien. Ok. Todo bien. Ok. Bueno, este, ¿qué podemos hacer para expresar un buen mensaje yo? Y bueno, hay tres pasos muy, muy sencillos que podemos seguir. ¿De acuerdo? Son, son, ojo, no, no quiero que después se diga, es que Julia dice, es que, este, es que, o tengo que literalmente memorizarme esto para poderlo aplicar. No. Simplemente son, obviamente como es teoría, son pasos que se recomienda, que esta planeación, cabe decir que no la diseñé yo como tal, o sea, la actividad no es mía, yo la adecué en cuanto a contenido y estructura y redacción, pero la idea, la idea viene de, 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 de expertos, de, de mis docentes del curso de educación socioemocional. Entonces, esto se sugiere para que puedas hacer las cosas de una manera más, más asertiva. ¿De acuerdo? Así que, bueno, cerrando este paréntesis, el primer paso es que describas brevemente la situación o comportamiento que te disgusta o que te molesta, ¿vale? Sin, 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 sin juzgar a la otra persona. Por ejemplo, supongamos que tú estás haciendo un trabajo en equipo, que tu maestra, tu maestro te dejó un trabajo en equipo, y, bueno, hay una persona que no mandó su parte, no cumplió con su parte, y, bueno, eso les va a afectar, piensa en eso. En esta, en esta sesión, en esta actividad, sí te voy a pedir mucho que uses tu imaginación con el objetivo de que puedas adentrarte en, en, en ello y, y puedas tener respuestas mucho más frescas, realistas, etcétera, ¿no? Entonces, poniéndonos en ese escenario, aquí el, el, el ejemplo de este primer paso que es describir brevemente la, la actitud, situación, etcétera, es que dice, no mandaste tu parte del trabajo en equipo y no avisaste por qué, ¿vale? Ahí le estás diciendo tú a la persona de manera muy concisa, muy puntual, lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? El segundo paso es, describe las consecuencias o efectos que dicho comportamiento tiene sobre ti, ¿de acuerdo? Y, bueno, no mandó el trabajo, no mandó más bien su parte del trabajo, y la consecuencia es que la profesora se molestó y nos bajará tres puntos sobre la calificación final, porque el trabajo está incompleto, esa es la consecuencia, ¿de acuerdo? O efecto. Y eso, pues, le va a afectar a todos, ¿de acuerdo? Es importante siempre decirlo muy claro. Y, bueno, el tercer paso es que expreses los sentimientos que ese comportamiento te causa. Por ejemplo, eso me enfadó porque rompiste el acuerdo que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, completo quedaría, no mandaste tu parte del trabajo y no avisaste por qué. La profesora se molestó y nos bajará tres puntos sobre la calificación final, porque el trabajo estaba incompleto. Y, bueno, eso me enfada un poco porque rompiste el acuerdo que habíamos hecho. Si se dan cuenta, aquí no estamos teniendo ningún mensaje grosero, no se le está diciendo a la otra persona nada en sentido de mandato, en sentido de juicio, sino se le está exponiendo la situación, se le está diciendo lo que hizo mal y cómo afectó eso a su equipo, cómo te afectó eso a ti y de manera que tú, que tú, pues, no te sientas así de, ay, es que no le debía hablar así. Pero esa persona también está entendiendo claramente lo que le estás diciendo, ¿de acuerdo? O sea, tanto depende en ti en expresarte claramente como en la otra persona de no tomarlo personal, porque yo no me podría tomar personal si me dicen eso, o más bien no podría decir es que me ofendió hoy, porque no, no está siendo un mensaje, digamos, tú, un mensaje tú, ese es un mensaje yo, un mensaje amable, un mensaje respetuoso. Bueno, tal vez sí se lo puedes decir con un tono de voz un poquito molesto, porque, pues, con toda la razón, pero no necesariamente le tienes que gritar, y le tienes que reclamar, ¿de acuerdo? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Seguimos. Ok. Y, bueno, por otra parte, para expresar nuestras críticas de manera asertiva, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a seguir un modelo de cuatro puntos, y, bueno, yo te lo voy a describir a continuación, ¿vale? Que es muy parecido a lo que vimos hace unos instantes. Bueno, para expresar mi crítica de manera asertiva, permítanme, voy a tomar un poco de agua. Listo. Para expresar mis críticas de manera asertiva, el primer punto es que voy a describir la situación y, bueno, de la situación, y, bueno, tenemos que dar la información de lo que ocurre y lo que me molesta, ¿de acuerdo? Obviamente, sin emitir juicios sobre la otra persona, como ya lo habíamos dicho hace rato, y, bueno, sin evaluarlo tampoco, ¿no? Porque, pues, nadie es perfecto aquí, ni podemos intentarlo porque eso no va a ser posible. Y, pues, obviamente, lo más importante es que expresemos nuestra opinión de forma concreta, como, por ejemplo, el hecho de decir cuándo o cada vez que tal, ¿no? Cuando sucede esto, cuando haces esto, cada vez que esto, etcétera. En segundo lugar, vamos a expresar la emoción con un tono calmado. Eso me hace, eso hace que me sienta tal, ¿de acuerdo? No le vas a decir, es que me haces enojar, este, o me, ay, me haces llorar, o, es que haces que me ponga muy nerviosa. Pues, tú también vas a poner nerviosa a la otra persona, ¿no? Entonces, si tú le expresas tu emoción con un tono calmado, lo va a entender, porque tienes que decirle las cosas como son. Y, bueno, subsecuentemente, vamos a decirle a la otra parte lo que, lo que, lo que quisiéramos que haga. Obviamente, vamos a, vamos a sugerir o pedir cambios. Me gustaría que, y por último, tenemos que hacer notar, tienes que hacer notar que tú también te vas a esforzar para que todo marche bien. Por mi parte, me comprometo a, así que, bueno, te voy a dar un ejemplo de, te voy a dar un ejemplo de cómo se construye una opinión siguiendo este modelo. Así que, bueno, supongamos que, ah, bueno, ah, no, me falta, me falta, me falta la última parte que siempre es importante expresar tu agradecimiento por haberte escuchado. Te agradezco, tal cosa, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Nunca es además dar las gracias ni decirle a la otra persona que le agradeces el tiempo o el haberte escuchado. Simplemente decirle gracias, pero ese gracias tiene, tiene un porqué. Nunca está de más, ¿de acuerdo? Siempre es, es, es fundamental, crucial dar las gracias porque eso te da, te da a notar que, que, que realmente tomas en serio la cuestión de lo que se trate, sea de lo que sea. Así que, bueno, el ejemplo es que supongamos que Marta y Luis pues son pareja, ¿no? Y, y pues a Luis le gusta mucho estar leyendo el periódico, Marta le está, le quiere decir algo, le habla, pero Luis tiene los ojos y la tensión total en su periódico. Entonces, pues Marta se siente, se siente ignorada, se siente menospreciada, siente que para Luis es más importante su periódico, es más importante lo otro y no ella, no lo que le quiera decir, y pues se siente ignorada porque pues parece que está hablando con, con el aire, ¿vale? Porque aunque él está ahí, pues él está en otro mundo, está y no está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ella le dice? Bueno, Luis, cuando continúas leyendo el periódico, mientras te estoy hablando, eso hace que me sienta ignorada y menospreciada. Me gustaría, o sea, a ver, cuando continúas leyendo el periódico, mientras estoy, mientras estoy hablando, es literalmente la situación concreta, lo que está pasando, y bueno, después tenemos la parte de, 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 de la emoción, ¿no? Eso hace que me sienta ignorada y menospreciada, que bueno, eso puede ir combinado con muchas emociones, puede sentirse enojada, triste, puede sentirse desesperada porque ella quiere alguien con quien hablar y no puede, ¿vale? Entonces, las emociones nunca vienen puras, siempre vienen, siempre vienen acompañadas y, y pues, Marta se siente ignorada y bueno, después tenemos la parte de las sugerencias que le dice, me gustaría que me prestaras más atención y me mirases cuando te digo algo, ¿de acuerdo? Ahí le está diciendo de una manera muy puntual qué es lo que quiere, no le está, no le está diciendo, es que, hazme caso, mírame, es que, no seas grosero, no, me gustaría que me, que me pusieras más atención y me mirases cuando estoy diciendo algo y bueno, después le dice ella, por mi parte me comprometo a esperar si no es el momento adecuado, o sea, ya estás haciendo prudente, ok, si no es el momento adecuado para que yo te hable, pues me espero, no pasa nada y bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una opinión, una crítica que viene acompañada incluso hasta de un consejo, no es que, me gustaría que me, que me pusieras más atención, incluso, esto puede, no, esto puede servirle para que lo aplique con otras personas, porque no se sabe si esta persona está haciendo lo mismo con sus compañeros de trabajo, con su jefe, entonces, esto le puede servir también como un feedback para que sepa exactamente cómo actuar cuando algo así sucede, ¿no? Tienes que prestarle más atención a las personas, tu periódico puede esperar, las personas quieren hablar contigo, tienen que decirte algo y tienes que prestarles atención porque pues obviamente es de mal gusto que tú las ignores. y por otra parte, el hecho, el hecho de que, de que, de que, pues no, de que, de que pueden esperar, ¿no? Ok, tal vez no es, no es el momento adecuado, pero yo me espero. Entonces, ¿en conclusión qué pasa aquí? Que ambas partes están beneficiando, no le está reclamando, también a él le está dando su espacio, pero pues como él no habla, pues ella no sabe cuándo sí y cuándo no, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿me siguen hasta aquí? Sí. De acuerdo, vamos a hacer las conclusiones. Ah, no, no es cierto, me ando saltando la parte más importante. Vamos a hacer, vamos a hacer los ejercicios que, que este, ¿cómo se llama? Que, 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 que preparé. Y bueno, yo en el chat voy a compartir, como ustedes son, bueno, este, yo voy a, bueno, somos tres, porque yo también voy a participar, voy a compartir tres, tres ejemplos, tres, tres planteamientos, y de esos tres planteamientos, tú vas a imaginar que eres, que estás en esa situación, y qué es lo que vas a tener que hacer, vas a tener que emitir tu mensaje, yo, vas a tener que emitir tu, más bien, vas a tener que emitir tu crítica, siguiendo obviamente el patrón que, que te acabo de, de enseñar, que te acabo de, de platicar, no, no enseñar, pero que te acabo de platicar, ¿de acuerdo? Obviamente no, 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 no lo hagas exactamente con mi misma estructura, exprésalo a tu modo, con tus palabras, pero sí trata de considerar entre un, la diferencia entre un mensaje tú y un mensaje yo, ¿de acuerdo? Así que voy a compartirte en el chat eso, para que puedas trabajar. Ok. A ver, permítame esto. Ok. 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 Estaba, estaba bajando mi documento. Ok, aquí están. Miren, los voy a, los voy a poner en mensajes separados, porque emit no me permite, bueno, no son, no son largos, pero por cualquier cosa, para que no aparezca ni tan cargado el mensaje, ni para que aparezca así en trozos, así todo cortado, y porque emit no deja poner más de 500 caracteres en un mensaje, entonces los voy a poner, cada uno en un mensaje diferente, ¿de acuerdo? Así que después de que yo los envíe, cada quien me va a decir cuál elige, y ya cada quien va a trabajar en el suyo, ¿de acuerdo? Y bueno, para eso vamos a tener aproximadamente dos minutitos, tres minutitos, para poderlo hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Permítame, voy a comenzar compartiendo el primero. Ok. 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 A ver. Primero denme chance a que, bueno, si quieren vayan los leyendo para que los conozcan y ahorita lo eligen. Segundo y tercero, vamos a ver. Uy, me pasa a ver. Ok. Entonces, a ver, si quieren, les acabo de mandar el tres. Sí están llegando los mensajes, ¿verdad? A mí me parece que sí. Sí, sí llegaron, Julia. Ok. Entonces, ¿cuál eliges, Jan? Este, yo creo que el dos. Yo elijo el uno. Ok. Uy, híjole. Hubiera puesto, a ver, déjenme pongo uno más para ver cuál elige, Ale. No, con ese está bien. ¿Con ese está bien? Ok, o si quieres ponerlo, a ver. A ver, permítame. Permítame. Ok. Listo. Ok. Ok. Dame un minutito. Sí. Ok. 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 Ya no lo voy a tapar. Ya no lo voy a tapar. La cuatro. De hecho, es una situación en la que he estado, así que estoy identificada. Ok. La cuatro. Entonces, ¿yo cuál dije? El primero, ¿verdad? El primero. Sí. Ok. Sí, el otro. Ok. Entonces, vamos a darnos unos minutitos para poder hacer nuestro mensaje. Y si quieren, en este inter pueden apagar su cámara. Yo voy a poner un poco de música para que no aparezca tan silencioso el, este, ¿cómo se llama? La grabación. Y bueno, mientras tanto, ustedes pueden trabajar en su ejercicio, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Gracias. La grabación. La grabación. La grabación. ¡Vas es algo. Un maid no sé. I've got who's hits and what's hits galore, do you want a thing of a box? I want to be where the people are, I want to see, I want to see them dancing, walking around on those what do you call them, oh, feet, well I think you dance, you don't get too far, legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again, street, up where they walk, up where they run, up where they stand, I'm so, you're in free, wish I could be part of that, what would I give, if I could live out of these, what would I be, to spend a day, what am I missing, I want your own life, they understand, that they don't reprimand your dreams, bright young women, sick of swimming, ready to stand. And I want to be where the people are, I ask them my questions, and get so mad, what's a fire, and why does it, what's the word, man, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Jan. ¿Empieza, por favor? Ah, perdón. Como mandé los casos por el chat, necesito que los leamos para que mi docente sepa de qué se trata, ¿de acuerdo? Digo, le mandé la planeación, pero para que sepa qué es lo que está en contexto, ¿vale? Así que lee tu caso y nos compartes tu respuesta, ¿vale? Por favor. Ok, bueno, el caso es, dice, tu hermano o hermana te ha pedido que le hagas un favor, pero de muy mala manera. Ey tú, sirve de algo y dame un vaso de agua, pero ya. De acuerdo a lo que nos explicabas, yo por ejemplo, pues primero veo en qué situación me encuentro. Porque, por ejemplo, yo creo que la acción que tomes va a depender de la forma en que tú estás, ¿no? Pero lo que buscamos es actuar con tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento lo que yo haría sería, pues a lo mejor no hacerle caso, darme como un momento para no responder de esa forma que él está buscando, ¿no? Y después de esos minutos que yo me dé, pues yo buscaría expresarle que a mí no me gusta que me pidan las cosas de esa forma, ¿no? Decirle, a ver, a mí me gusta que me hablen así para que yo pueda, este, hacerlo. Pero si tú me estás pidiendo las cosas mal, yo no te puedo ayudar. Guau, qué profundo. Muy bien, Jan. Sí. De acuerdo. Ale. Ok. Mi situación dice, te has casado, llevas ya cuatro años de matrimonio y no has tenido hijos porque tú y tu pareja no lo desean. En una reunión familiar están en la mesa y enfrente de todos a una de tus tías se le ocurre decirle que ya se va haciendo hora de que tengan un hijo y que se han visto muy egoístas al no querer hacerlo. Tú te sientes incómoda debido a dicha imprudencia. Yo, ¿yo qué le diría a mi tía? Pues como dicen, en primer lugar es de respira profundo y diría, no, tía, pues, este, sí, no, no hemos tenido hijos porque aún sentimos que no es el momento. No es porque no es porque no queramos, pero sentimos que todavía no es el momento. Me encantaría que respetarás, por favor, nuestra decisión y, este, precisamente para no ser grosera contigo y o que no lo sientas grosera, por favor, pues, sí, respeta nuestra decisión. Hasta el momento no queremos tener, en cuanto decidamos, tú vas a ser la primera que se entere. Así que, este, te, te agradezco que te preocupes por, por nuestra vida, pero tú tranquila, estamos, estamos bien por el momento. Eso yo le diría, trataría de calmarla y de bajar los, los, pues, sí, los, este, las emociones, eh, porque estas son emociones como que de enojo siento que empezaría eso. Ok, de acuerdo. Bueno, yo elegí, yo elegí la número tres mejor porque es con lo que me identifico mucho, porque es algo que me ha sucedido igual que tú, y preferí elegir algo que vaya con mi vida, así que, bueno, se las voy a leer. Dice así, eres una persona indidente y por tal motivo siempre defines un lugar específico para cada cosa. Hoy por la mañana tienes una junta muy importante y debes llevar unos documentos que anoche colocaste sobre la mesa de centro para tomarlos e irte. Pero al momento de, de querer hacerlo, ya no los encontraste. Los buscas por todas partes y no logras hallarlos. Ya se te hace, ya se te hizo tarde. Ok. Tu, tu pareja no está en casa y con mucha presión y angustia le llamas para preguntarle por ellos. Y te dice que los ha colocado, que los ha guardado en la caja de papeles reciclables, reciclables, pensando en que ya no los ocuparías. Más. Bueno, al regresar ambos del trabajo, y más calmados, pues, ¿qué le, qué le, qué le, qué le diría yo al respecto, ¿no? Bueno, primero, pues, primero igual, ¿no? Y de, eh, ver qué es lo que, qué es lo que siento, porque a mí sí me, sí me molesta mucho, cabe decir que me molesta mucho que, que muevan las cosas del lugar donde yo las pongo. Primero, porque soy una persona muy ordenada y, como dice, como dice por ahí alguien, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? Y segundo, porque una persona que no ve, como es mi caso, no, no se da cuenta a veces de dónde, de dónde se ponen las cosas. O sea, si de por sí es difícil encontrar las cosas cuando las mueve alguien del lugar, y no te avisa, y cuantimas una persona que está acostumbrada ya a tener las cosas en cierto lugar, pues, eso es algo que desde luego te va a molestar, porque, porque una, considerando este escenario de que tengo una junta, ya, yo, yo ya estoy confiada de que, ah, ok, salgo, agarro los documentos y me voy. Yo voy con el tiempo medido. Yo quiero llegar puntual a mi junta, porque de esa junta depende a lo mejor un ascenso. Entonces, una cosa lleva a la otra, así que, yo, pues, ya más que estar enojada, primero me angustio, me estreso, me angustio, me lleno de miedo, porque digo, es que no voy a llegar a mi junta, ¿qué hago? Ya busqué los papeles por aquí, por allá, y no los encuentro. Entonces, yo le llamo, ay, fulanita, ¿dónde están mis papeles? Oye, ¿viste el folder que dejé en la mesa de centro? Ay, sí, ¿qué crees? Es que lo eché a la papelera, pensando que no lo ocuparías más. Híjate, o sea, yo voy a pensar, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? O sea, ¿por qué hiciste eso sin consultármelo? Y de hecho, eso es algo que a mí luego me pasa con mi mamá, que le digo, mamá, ya sabes perfectamente que a mí no me conviene que se muevan las cosas del lugar y lo sigues haciendo. Entonces, obviamente, yo estoy toda enojada, yo voy toda estresada. Bueno, ya me dijo dónde los puso, pero yo ya voy tarde. Llego a mi junta derrapando, agitada, sudando. Bueno, pasa, ya. La junta salió muy bien, a pesar de todo. Y, pues, yo llego a mi casa, llego muy tranquila, llego feliz, porque probablemente me den un ascenso y, pues, mi pareja llega y yo le digo, oye, como te llames, ¿no? Este, quisiera, bueno, fíjate que, pues, yo tenía esos papeles encima de la mesa de centro porque quería tomarlos inmediatamente para poderme ir al trabajo. Pero tú los moviste y no me dijiste nada. Y eso me llenó de mucha angustia y me llenó de miedo porque yo no quería llegar tarde a mi junta. Y, pues, también me enojé, me hizo sentir un poco enojada porque tú sabes perfectamente que a mí no me puedes mover las cosas así como así. Me tienes que avisar, ¿vale? Entonces, me gustaría que para la próxima que muevas algo, por si vas a limpiar o algo así, me lo digas. No pasa nada, pero dímelo, yo me comprometo también a no dejar las cosas en un lugar tan visible, a ser un poco más ordenada, no sé, guardarlas en mi portafolio, en la mochila de la computadora, yo qué sé, y ya, todos en paz. Pero tú sí, por favor, avísame, sabes perfectamente que yo no veo y que me cuesta trabajo encontrar las cosas cuando no están en donde yo las guardo, ¿de acuerdo? No, pues que sí. Así que, bueno, ya, amor y paz, aquí no pasó nada, ya, yo confío en que no va a volver a suceder y, pues, yo también me comprometo a, pues, a no dejar las cosas así. Las pude poner en otro lado donde no me las movieras, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas así. Entonces, este ejercicio nos sirve para justamente tener una noción de cómo podemos decir las cosas, ¿no? Y ninguna de las tres fuimos ni imperativas, ni groseras, ni dimos mandatos, ni nada por el estilo. Así que, bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio en donde igual yo voy a compartir tres, tres, este, tres enunciados, tres enunciados y tú los vas a convertir en un mensaje yo, es decir, en un mensaje respetuoso, en un mensaje asertivo y es más cortito, ¿de acuerdo? Así que voy a compartírselos, ¿de acuerdo? Y ya cada quien elijan. Ok, ok. De acuerdo, voy con el primero. A ver. Ok. 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 No, veis. Segundo. 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 Un mensaje. De acuerdo. Ay, yo elijo. ¿Cuál elijo? Yo elijo el primero. Ahora sí. A ver, voy a mandar otro para ver cuál elijan. Yo creo que elijo el tres. A ver, mandé otro más por si, para que sea optativo y todos podamos elegir y no sea como que una ya nada más se quedó con el último. ¿Tú eliges el tres, Jan? Sí, me quedo con el tres. Yo el primero. Hola, hola. Voy, voy, voy. Si quieren, digo los dos, no importa. Ok. De acuerdo. Ok, entonces, ¿quién quiera comenzar? El primero. A ver, tú, Yuli. Yo, bueno, dice, déjenme lo leo. A ver. Cállate y deja de gritar, estoy al teléfono, no me dejas oír y me pones de mal humor con tus gritos. Bueno, yo le diría, oye, tú, bueno, como te llames, ¿podrías bajar tantito la voz, porfa? Es que estoy al teléfono y no puedo escuchar. Ya, todo lo que le diría, pero no le diría, deja de gritar, me pones de mal humor, ¿no? Así. ¿Puedes bajar la voz tantito, por favor? Es que estoy al teléfono y no puedo escuchar. Muchas gracias, ¿vale? Ok. A mí tocó, bueno, la dos es, saca a tu cochino perro de aquí. Solo ensucia la sala con sus pelos, pero al final la culpa es tuya por ser tan irresponsable. Es un hecho que tú no deberías de tener una mascota. Ay, pobre perro. Yo le diría, este... Oye, por favor, ¿puedes quitar a tu perro de aquí? Lo que pasa es que está ensuciando, este, no sé, la sala y la acabo de lavar. Y ahorita está medio sucio. Si quieres voy a lavar, yo lavo el perro, no te preocupes. Este... O sea, un poquito más cuidadoso con el perro, pues es una responsabilidad. Ya. ¿Por qué no te voy a decir? No eres muy malo con los perros, ¿a poco? No, pues no. Uy, ¿cómo que...? Jan. Ok, bueno, a mí me tocó. Eres un mentiroso. Todo el tiempo me dices que me pagarás el dinero que te presté y no lo has hecho. Olvídate de que vuelva a confiar en ti. Bueno, yo, por ejemplo, ahí, pues yo no... La persona X que fuera a la que le presté el dinero, pues yo le diría, este... Mira, no sé cómo puedo ayudarte. A lo mejor yo sé que no estás pasando por un buen momento. A lo mejor tienes problemas. Pero ten la confianza de decirme que... De contarme lo que pasa y a lo mejor podemos llegar a un punto de entendimiento para poder encontrar una solución para que tú no te sientas presionado por mi parte. Y no pasa nada. O sea, no es como de ya no voy a confiar en ti, ¿no? O sea, prácticamente qué pasa. Si te puedo ayudar y está en mis manos, pues adelante, ¿no? Yo creo que así lo haría. Eres muy noble, mujer. Ay, bastante, ¿eh? Sí. O sea, porque efectivamente, o sea, no se trata de decirle a alguien, eres un usurero, eres un mentiroso, oye, olvídate de que vuelva a confiar en ti. Pero muy pocas personas tomarían la postura que tú tomas. O sea, muy pocas personas le dirían, oye, si te puedo ayudar. O sea, casi, casi como decirle, oye, si te puedo prestar todavía más, cuenta conmigo, o te puedo... Yo le diría, bueno, este, mira, no me has pagado y pues quisiera saber por qué, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Si te puedo dar más tiempo, no hay ningún problema, pero sí ten en cuenta de que quedamos en un acuerdo de que yo te iba a prestar y pues tú me lo ibas a devolver. Yo le diría eso, ¿no? Ahí te lo encargo, porfa. Ahí sí, casi como los godines. Como los godines que venden por catálogo. Ahí te encargo, Martíux, lo de los perfumes. Bueno. Ok. Chicas, pues muy bien, muy bien hecho. Muy bien hecho. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir sacando las conclusiones para poder pasar al juego, ¿de acuerdo? Y, bueno, bueno, yo te invito, yo te invito a que reflexiones, a que reflexiones estas preguntas que te voy a hacer, ¿de acuerdo? Porque, como te lo comenté hace rato, siempre primero ponte en el lugar del otro antes de actuar. Piensa primero, así que... Yo te pregunto a ti. ¿Cómo te sientes cuando te emiten una opinión con un mensaje yo? Acuérdense que un mensaje yo es esta comunicación respetuosa, como lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Pues, obviamente, yo me sentiría... Yo, como se los digo, me sentiría bien porque, pues, me están dando esa opinión que probablemente yo no me daba cuenta. Entonces, pues, ¿cómo se sentirían ustedes si les dijeran las cosas así? Y, bueno, en segundo lugar, ¿cómo crees que se siente el otro cuando le expresas una crítica de forma asertiva? Y, bueno, de forma amable, ¿no? También por decirlo así. ¿Cómo se sentiría el otro? Después, ¿consideras que la otra persona entendería mejor o entiende mejor de esta manera por qué te afecta su comportamiento? Yo sí. Yo creo que sí entendería mejor. Porque estoy siendo más clara, más precisa y estamos dialogando, no nos estamos dejando llevar por esa parte de... por ese cerebro reptiliano que a veces nos hace actuar por instinto y no nos hace pensar. Entonces, yo sí creo que el otro entendería. Y, por último, ¿crees que con una comunicación asertiva se puede llegar fácilmente a acuerdos? Yo creo que sí. Entonces... Por supuesto. Sí. Entonces, ahí te lo dejo para que lo reflexiones. Siempre piensa en eso, en los beneficios que tendrá comunicarte de manera asertiva con tus semejantes. Y es bastante difícil, ¿eh? Déjame decirte. Sí, por supuesto que es bastante difícil. Y el poder ser calmado y, como dices, criticar, dar mensaje yo. Porque, ay, cada cosa que hacen que te saca de tus casillas que dices, Dios mío, por Dios, cuenta hasta 10. Porque, si no, si exploto. Sí. Fíjate que, ahorita que mencionas eso, justamente yo estoy tomando estos cursos, actualmente estoy tomando tres cursos sobre educación socioemocional, sobre inteligencia emocional para ser más exactos, exactas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy temperamental, ¿sí? No, no, no me siento orgullosa de eso. Sí me ha servido también para para librar muchas batallas y para protegerme de muchas cosas que pude haber pasado. Pero también mi temperamento tiene una razón. Yo tuve una adolescencia muy, muy caótica y, por ende, pues mi manera de actuar no era la más, la más sana. Ni para mí, ni para quienes me rodeaban, ¿no? Entonces, yo, mientras estudié, mientras estudié, pues siempre me dediqué a tal cosa, ¿no? Y sí, sí llegué a tomar terapia, llegué a tomar terapia en muchas ocasiones, pero no es lo mismo a tomar un curso donde realmente incluso hasta te den teoría, te den, te den nociones de neurociencia, de cómo es que las emociones actúan, de dónde provienen. Y puedo yo decirles que efectivamente no, no ha sido fácil, pero todos estos cursos que he estado tomando, más las terapias que he tomado y la terapia a la que retome posteriormente, son un gran regalo y me han ayudado mucho, me han ayudado mucho a ser más consciente en mi persona, en cómo es que yo actúo, en mis emociones, en primero darle nombre a lo que siento y saber qué hacer. Porque tomar un curso de inteligencia emocional o tomar una terapia no es el ABC de la vida, no es como una receta de cocina de a ver cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la vida es tan relativa que cada quien tiene una historia diferente, cada quien actúa diferente y eso es totalmente natural porque si todos fuéramos iguales sería el mundo muy aburrido porque ni siquiera los dedos de mis manos son iguales. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir que sí, comparto totalmente la idea de que no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Y yo, a ustedes dos, a ti que me estás viendo y a ti que próximamente me estés viendo en YouTube, te digo que cuando estés pasando por una emoción difícil, por un momento que quiera acabar con tus límites, con tu quicio, como dicen coloquialmente, siempre piensa. Primero respira, primero respira, date tiempo y piensa. Yo soy más inteligente, yo soy una persona capaz de gestionar su emoción, sea como se llame, de gestionar su enojo, de gestionar su ira, su tristeza, su... Porque las emociones no son evitables, jamás vamos a poder evitar, pero sí podemos tener esa capacidad, podemos desarrollar esa capacidad de gestionar nuestras reacciones y de ser personas mucho más sensibles y mucho más inteligentes en este sentido, porque la inteligencia no es precisamente ser de dieces en la escuela, ser un gran científico, tener muchos conocimientos o resolver una operación matemática difícil en tres segundos. Claro que existe la inteligencia cognitiva, una inteligencia racional que desde luego engloba todo eso, saberte expresar, saber escribir, saberte comunicar, pero la inteligencia emocional es un aspecto que en muchas escuelas que se ha dejado olvidada y por eso a veces no nos enseñan eso. Si acaso nuestros papás nos dicen es que no te enojes, es que no te arrebates, no te alebreces, pues porque nadie les dio nociones y el decirle a una persona no te enojes, no te estreses, no te preocupes, no tiene mucho sentido, sin embargo es algo que no vamos a poder cambiar porque ya estamos acostumbrados, ya con la interacción ya estamos programados para decirle a alguien no te enojes, take it easy, no te preocupes, no te estreses, no te angusties, pero eso es pedirle a la persona que deje de sentir y eso es totalmente imposible. Probablemente ahorita se me baje el enojo, se me baje el estrés, pero ¿qué creen? Que en un futuro cercano, lejano, no sé, va a pasar otra cosa que me va a hacer enojar. O sea, a lo largo de nuestra vida nos vamos a enojar, nos vamos a poner triste, nos vamos a estresar un montón de veces. Pero lo que realmente importa es más bien no evitar esas reacciones que te hacen daño a ti y que también de alguna manera perjudican a quienes están a tu alrededor. Entonces, quien quiere puede gestionar y yo en este momento que estoy grabando, que estoy frente a la cámara, puedo decirle a quien me está viendo, a quien me está escuchando, que soy una persona totalmente capacitada para poderte ayudar en ese sentido. Si necesitas ayuda en el sentido de las emociones, yo te puedo apoyar porque estoy recibiendo una formación ardua, amplia y de muchas horas en este aspecto porque a mí me ha cambiado la vida y he decidido cambiar mi estilo de vida a uno más saludable, de mucho mayor paz y de tomar las malas experiencias como un aprendizaje que me puede ayudar a crecer. No se trata de ser feliz sobre el tiempo, pero sí de poder aminorar el malestar que las malas experiencias me puedan ocasionar y de que mis acciones no repercutan negativamente en los demás porque a veces no sabemos el impacto de lo que decimos, no sabemos el impacto que tiene lo que decimos o lo que hacemos en el otro, mucho menos si no lo pensamos. No es fácil, pero sí es posible. ¿De acuerdo? Así que yo me ofrezco, me ofrezco totalmente mi ayuda dado que estoy por recibir mis certificados y por ende yo no soy psicóloga, ojo, pero la pedagogía es una herramienta muy valiosa también para trabajar las emociones. Y bueno, esto para mí ha sido una nueva misión de vida. ¿De acuerdo? Así que después de este pequeño breviario cultural voy a dar las observaciones finales. Bueno, primero, ¿qué pasa aquí? Bueno, al desarrollar al desarrollar la habilidad de expresar tus críticas de forma asertiva, eres capaz de cuestionar amablemente el comportamiento de una persona más no a esta misma. ¿De acuerdo? O sea, tú no vas a cuestionar a la persona, vas a cuestionar lo que hace. Porque nadie es perfecto y no vas a andar cuestionando que tú, que tú, que tú, y tú eres y yo soy. No. Pero las acciones sí se pueden cuestionar. ¿De acuerdo? Así que bueno, las críticas emitidas a base de mensajes yo te permiten hacerle saber al otro claramente cuáles son tus emociones. Ajá, como lo acabamos de ver hace rato. Ok. Esta forma de comunicación te permite evitar malentendidos y te facilita alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. ¿De acuerdo? Aquí se trata de un ganar-ganar. No yo gano, tú pierdes, tú pierdes, yo gano. Esto es un ganar-ganar como ya vimos y sobre todo un ganar-ganar en el sentido emocional. De que estemos de acuerdo, de que estemos en paz aún con todo y todo. ¿Por qué? Por nuestra salud, porque las emociones repercuten meramente en el sentido físico. una emoción mal gestionada te puede llevar incluso a un infarto. ¿De acuerdo? Y por último, la adquisición de estabilidad es muy importante para la prevención de la violencia. ¿De acuerdo? Porque es violencia el hecho de decirle las cosas con mandatos a una persona. es violencia el gritar, es violencia el hecho de etiquetar a los demás y por ende nos hacemos daño todos. ¿Vale? Entonces eso te va a ayudar a llevar un clima mucho más armónico con quienes te rodean. ¿De acuerdo? Y bueno, hemos cerrado el tema hemos cerrado el tema yo quiero felicitarlas por el gran trabajo que han hecho y que a pesar de que de que solo somos tres pudimos llevar el tema de una forma muy constructiva y mucho más personalizada porque entre menos pues es más personalizada la atención así que pues yo les quiero agradecer y bueno vamos vamos a pasar al juego este juego no tiene nada que ver con el tema es un juego que es un cajuz que que trata sobre la historia de Pinocho yo creo que todos conocemos la historia de Pinocho y ¿verdad que sí? Incluso este yo la leí yo leí la versión original no la versión de Disney leí la versión original también y es bastante interesante o sea y en el sentido pedagógico mucho de hecho no sé si tú lo leíste Jan con la maestra ah no pues sí tú estabas conmigo ¿verdad? tú estabas conmigo así es cuando la maestra Rocío nos dejó leer Pinocho y bueno esto nada más es para para destensar para cerrar y para sacarle para para tener un momento un poquito divertido y pues nada voy a voy a comenzar el juego para darles el pin y poder este comenzar ¿de acuerdo? de acuerdo nada más van a es un juego digamos de como de bueno es como de puntos pues nada más lo van a hacer ustedes dos obviamente yo lo voy a dirigir yo lo voy a presentar no me deja presentar pantalla pero yo voy a ir este yo voy a ir leyendo las preguntas y y usted y alguna de ustedes me va a ayudar leyendo las respuestas que les aparecen en su pantalla ustedes le dan click a la respuesta que ustedes consideren correcta y ya voy yo voy diciendo como ya yo voy diciendo como la vamos a ir todas más bien entre todas vamos viendo como cuál creemos que es la respuesta correcta y ya yo les voy diciendo quién quién pues no quién va ganando porque pues nada más son ustedes y una competencia sana sana exacto dices que entra en la página de Cajud ¿verdad? Cajud punto it ajá como de it como el el pronombre it ok voy a cerrar esta pestaña ya no y me tiene muy decepcionada Mitt porque no me dejó presentar yo juro que me preparé me preparé con muchos días estuve ensayando cómo presentar y todo y estaba yo muy emocionada este con todo lo que preparé pero bueno siempre estas cosas pasan en vivo y uno tiene que el show tiene que seguir así que pues Mitt te perdono ok permítame un segundo empezar está cargando hay que darle tiempo ok ya lo voy a iniciar para darles el pin ¿de acuerdo? de acuerdo yo se los dicto porque no no puedo compartir pantalla y bueno permítame a ver el pin es 26 71 71 87 8 lo vuelvo a dar ya está yo también ok vamos a darle empezar ahí va ay permítanme 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 ok cabe decir que según el hada azul ay Dios creo que lo voy a tener que Dios mío ¿y ahora? a ver ¿saben qué? ¿saben qué? déjenmelo inicio déjenmelo déjenmelo inicio de nuevo lo voy a iniciar de nuevo porque no encontraba la pregunta es que como en la computadora la pantalla es más grande una disculpa una disculpa no te preocupes no pasa a ver déjenme chance tengo que abrir el chrome de nuevo porque se cerró es que creo que a ustedes nada más les aparecen las respuestas ¿verdad? en mi caso en mi caso solo vi los los cuadritos que son para respuesta ajá pero no no decía nada exacto nada más tenía una figura en medio de los colores ajá ¿me lo juran? es que ese cajú ese cajú es de Disney yo no lo diseñé pero sabiendo esto porque a mí el iPhone sí me lee las respuestas pero considerando considerando esto voy a hacer un plan B ¿de acuerdo? así que considerando eso que a ustedes no les aparece armé un plan B así que denme un segundito voy por voy por por el un plan B Ya volví. A ver, permítanme. Yo diseñé mi propio kahoot, por si esto sucedía, por si sucedía algún percance con el anterior. Yo diseñé mi juego propio, no es de Pinocho, es sobre las emociones, este sí tiene texto totalmente porque nosotros no somos tan de imágenes, pero este es un kahoot acerca de adivinar las emociones, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Y si no les deja, pues yo les leo las preguntas y ustedes me contestan las respuestas, así que de alguna manera esto se puede. Vale. Vale. Déjenme traducir la página porque me lee muy feo el. Entonces si quieren cierren su app para que cierren su app y ahorita la vuelven a abrir, por si no, para que no haya como de que les marque error o así. Sí, Juli. A ver. Ok, iniciar sesión. Muy bien. Vale. Muy bien. De acuerdo, presenta. Perfecto. Ok. 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 Ya, ya tengo el nuevo. Ok. Tenemos que estar en su app. La señora. A ver. Y la señora. Alguien. A ver. Ahorita les doy el pin. Está cargando, está cargando, está cargando. Ay, tardas mucho Chrome. Ok. ¿Es 40? ¿Sí? ¿93? 061. Ay, que funcione, que funcione, que funcione, que funcione, que funcione. Ya estás dentro del juego. Listo, ya están las dos. Listo. Vamos. A ver, aquí tengo mis preguntas. De acuerdo. Voy a empezar. Dice, ¿ya les aparecen las respuestas? Todavía no. A ver, ah. Se está preparando, dice. Dice, me manifiesto mediante risas, carcajadas, ojos casi cerrados y cada relajada. ¿Aparecen cuadros de colores? Es. Ah. Tengo que escoger uno o cómo es eso. Sí. ¿Pero no les aparece el texto de la respuesta? No. Ah, ah. No, solo los cuadros de colores. Exactamente, cuadros de colores dentro. Hay un cuadro rojo, lleva un triángulo, un cuadro azul, lleva un rombo, un cuadro amarillo, lleva un círculo. Es que saben que a mí, a mí nada más que en el panel, como yo soy como, lo estoy dirigiendo, nada más me aparece la pregunta. Y, este, y a mí sí me lee las respuestas en el, digamos, en la muestra, pero no se preocupen, lo vamos a hacer de manera oral. Ok. Sácame, sácame. Se acabó el tiempo, buen intento. No se preocupen. Ok, lo vamos a hacer oral. Van a adivinar, el juego se llama ¿Qué emoción soy? ¿De acuerdo? Las emociones principales que tiene el ser humano son alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y asco. ¿De acuerdo? Así que voy a comenzar. La primera dice, yo les leo la pregunta y ustedes me dan la, les leo las posibles respuestas porque Cajud es, algunas son de opción múltiple, entonces aquí tengo el guión. Dice, me manifiesto mediante risas, carcajadas, ojos casi cerrados y cara relajada. ¿Esto qué es? ¿Sorpresa, alegría o miedo? Alegría. Alegría, vale. Cada vez va a ser más complicado, ¿eh? No sé si confíes. Dice, dice, aparezco cuando algo no sale como lo esperabas o cuando pierdes algo o alguien que quieres. Esto es sorpresa, tristeza o enojo. Tristeza. Tristeza. Vamos bien, ¿eh? Ok. Siguiente. Me hago presente ante el peligro y te ayudo, a ver otra vez, me hago presente ante el peligro, te ayudo a reaccionar y poder escapar. ¿Esto es tristeza, sorpresa o miedo? Miedo, 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 miedo. Ay, creo que sí está muy fácil. Ok, después tenemos, yo sorpresa puedo venir acompañada de miedo o alegría y me sientes cuando algo es extraño o inesperado. ¿Esto es falso o verdadero? Ay, caray. A ver, la vuelvo a leer. Por favor. Ay, ¿dónde está? Yo sorpresa, yo sorpresa puedo venir acompañada de miedo o alegría y me sientes cuando algo es extraño o inesperado. Verdadero. 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 Sí, ¿verdad? La tristeza puede venir con... Sí, es que depende de las sorpresas, ¿no? Exacto. Depende del tipo de sorpresa hay, ¿no? Hay sorpresitas que dices tú. No quisiera. No. Ok, siguiente. Siguiente. Aparezco cuando te sucede algo que te parece injusto o cuando alguien no te trata amablemente. Esto es sorpresa, enojo o tristeza. Enojo. 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 Sí. Aunque también, como les comenté, las emociones generalmente aparecen acompañadas, entonces a veces el enojo puede venir de tristeza, puede venir con miedo, o sea, dependiendo de la situación. De hecho, nunca las emociones son puras. Siempre hay una proporción ahí. Después, siguiente. Yo asco, me hago presente cuando algo no te gustó, como la comida podrida, los olores muy fuertes, o las sustancias viscosas. Ay, falso o verdadero. 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 Sí, pues sí. Después tenemos... De hecho, este juego lo apliqué en otro curso. Y pues sí. Lo sacaron muy bien todos. Bueno, algunos sí se confundieron, pero... Está bien. Dice... Cuando estás alegre, siente... Ustedes nada más me dicen, primera, segunda o tercera. La primera opción, pulso y respiración acelerados. Segunda opción, dolor de estómago. Tercera opción, ganas de brincar, bailar o cantar. Tres. Tres. ¿Tú qué sientes, Jan, cuando estás alegre? ¿Sientes la respiración acelerada y el pulso? ¿Sientes un dolor de estómago o tienes ganas de brincar, bailar o cantar? Lo que... ¿Me escuchó? Sí. Pues yo... Yo todas. Porque a mí sí me duele... A veces sí me duele el estómago cuando estoy muy feliz. Por el nervio. Depende. Bueno. La que sigue. Este... Ya vamos a acabar. Cuando tienes ganas de gritar, tienes calor y tu respiración se acelera, son señales de sorpresa, enojo o miedo. Sorpresa. Sí. Ay. Y... Creo que se... Se fue Jan. Creo que sí. A ver, no me ha mandado... A ver si me escribió para... No. No. Algo debe haber fallado por ahí. Sí. Ok. Cuando tiene... A ver, creo que ya me escribió. Espérame. Dice que ya no me escucha. No, es ella porque... Es ella porque tú sí me puedes escuchar. A ver, déjale, pongo... Permítame. Ay, Dios mío. Sí, dice que no me escucha. A ver si puedo volver a reiniciar. Tal vez. Sí, ahorita le digo. Sí. Eres tu amiga. Vuelve a entrar. Vuelve... A... Entrar. Sí. Dice que seguro es internet. Ok. Sí. Sí, porque no. No este... A ver. Perdonada. Dice, déjame intento. Vale. Ok. Siguiente. Cuando tienes ganas de salir corriendo, tu temperatura es baja y, bueno, tu pulso aumenta. Son señales de sorpresa, enojo o miedo. Miedo. Sí, oye, muy bien. Este... Cuando aumenta tu temperatura, tienes ganas de estar sola y te duele el estómago, son señales de tristeza, enojo o miedo. Yo creo que tristeza. Ok, puede ser. Enojo. Enojo. Sí. Bueno, o sea, es que como te digo, como te digo, ajá. Ajá, dime. Como te digo, es que las emociones no vienen solas, entonces, pues sí, puede ser que... Depende, porque pues sí, a veces cuando estamos tristes... No, es que yo cuando estoy triste, no, no quiero estar sola. Cuando me enojo, sí, prefiero darme mi espacio, pero es que depende, ¿no? Por ejemplo, si estás viviendo un luto, pues sí es mejor como que te dejen vivir tu duelo y... Bueno, pero eso también, como tú dices, depende de cada persona. De cada persona. Porque hay quienes quieren tener su luto solos. Solos. O, como dices, acompañados hasta... Sí. Hasta la hormiga quieren ver ahí. Ok, la penúltima. Cuando tienes poca fuerza para hablar y moverte, ganas de llorar y poca hambre, son signos de tristeza, asco o enojo. Tristeza. Desde luego, desde luego, desde luego, desde luego. Aunque a mí cuando estoy triste me da mucha hambre. Bueno, no, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lástima que, lástima que, lástima que a veces, pues, no es sano, no es sano desbalancear el... Pero, pero sí. Y pregúntamelo a mí que, que ya, ya pasé por resistencia a la insulina. Así que... Ay, bueno. Pues, vale. Esto, esto ha sido, esto, esto ha sido todo de mi, todo de mi parte. Este, vuelvo a repetir. Esta es mi actividad para el curso. Hola, Jan. Ya se agregó, Jan. Ya, ya regresé, ya regresé. Sí, era mi internet. Ay, Jan. Guau. No, pues, es que, este, sí, porque yo decía, no me, no me escucha, no, no, no me escucha. ¿Qué, qué pasa? Sí, de repente, como que se fue todo y dije, ay, y este, y pensé que, pensé que te hubieras ido tú. Y así como de, creo que ya se nos fue, Julia, pero tampoco vi que me contesta otra compañera. Y dije, no, creo que no. Algo está pasando y después ya me sacó. Sí, y a ver, cuéntenme, cuéntenme antes de cerrar, cómo se sintieron, qué se llevan, qué no se llevan, cómo, platíquenme. Bueno, pues, la información fue muy buena, muchas gracias. Lo que me llevo es eso, el aprender a ser más tolerante, a saber cómo responder a, como tú dices, esas críticas, este, pues, emocionales, podrán llamarse. Y, pues, sí, contestar más ameno, más calmado, más tolerante, más relajado. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué te llevas, Jan? ¿O qué opinas de todo esto que viviste? Pues, la verdad es muy, muy interesante porque es muy cierto que a veces actuamos sin pensar, actuamos en la forma en que nos agarran las situaciones y a veces, pues, nos damos cuenta cuando ya lo hicimos, ¿no? O sea, nos damos cuenta que a lo mejor no fue la mejor forma de hacerlo, pero ya lo hicimos. Entonces, yo creo que sí es importante que se trabaje en este, en estos puntos porque al final, como decías, ¿no? O sea, al final, pues, sí nos dañan, ¿no? A nosotros. Y, pues, algo de poder encontrar como ayuda en esto, pues, es para nosotros y para poder convivir, pues, más tranquilamente, más sanamente. Con los que nos rodean. Y creo que sí, a veces sí es muy necesario porque a lo mejor ahorita me escuchan muy tranquila y muy pasiva, pero de repente tengo momentos en que sí exploto y no pienso lo que digo, ¿no? Y creo que eso sí está mal. Entonces, creo que sí, debo de trabajar un poco más en estas emociones. Muy bien, Jan, muchas gracias. Pues, ¿yo qué me llevo? Pues, me llevo una gran experiencia. Yo creo que, primero que nada, porque estoy haciendo lo que tanto amo, que es interactuar con personas, compartirles algo. Y, pues, bueno, a pesar de los percances que se pudieron presentar, pude sacar adelante la sesión, lo cual a mí me hace sentir muy bien. Porque antes eso no me sucedía antes, yo me ponía muy nerviosa y era así como de, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces, ya he aprendido a tomar un plan A, plan B, plan C. Si no me funciona esto, pues, lo hago así, ni modo. Pero esto tiene que continuar porque no pueden ver que no estoy preparada. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que estar preparados y, por tanto, me felicito mucho por la manera en la que manejé los imprevistos. Porque no me esperaba con que no se podía presentar, con que el Cajut no se veía o con que no les aparecían las respuestas. Pero, bueno, nada más tú, también nosotros. Mi parte te felicito. Estuvo muy bien tu sesión, muy entendible. Y bastante ameno, eso. Eso es lo importante. Exacto. Es que también a mí lo que me da pendiente es que soy muy parlanchina y me explayo demasiado. Pero, bueno, no digo nada que no tenga que ver con el tema ni nada que no sea útil, ¿no? Creo que aquí lo más importante es compartir entre todas y, desde luego, pues, interactuar con personas que no solemos interactuar diariamente. No en este caso, bueno, ustedes me conocen de algún otro lado, de alguna u otra forma, pero entre ustedes no. Entonces fue un acercamiento con una persona diferente a su círculo y, pues, también a mí me parece que ustedes también tuvieron esa buena disposición. Por lo cual las felicito, las felicito por la puntualidad, las felicito por las ganas de aprender, por esa disposición que tuvieron para hacer los ejercicios. Y, sobre todo, por la paciencia, porque, ay, no, es que espérenme, que yo, que miren, que eso, que el otro. La verdad es que creo que las tres hicimos un trabajo bastante, bastante, bastante bueno. Y, bueno, pues, quiero darles las gracias por darme su tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un regalo maravilloso. Me has dado tu tiempo y eso, la verdad, yo quiero que sea redituable con lo que te llevas el día de hoy y, por ende, que nunca lo olvides. Nunca olvides cada aprendizaje que tienes, pero, sobre todo, aplícalo. Porque dicen bien que el conocimiento es solo saber, pero la sabiduría viene cuando lo aplicas, ¿vale? Entonces, toma en cuenta todo eso, espero que te haya gustado y, sobre todo, que te haya parecido fructífero, favorable y, pues, haz ese compromiso contigo misma de aplicarlo, ¿de acuerdo? Y, y verlo como, como otra forma de, como otra forma de hacer para que tu, tu, tus relaciones sean mucho mejores, ¿de acuerdo? Así que, este, quiero, quiero agradecerles eso, ¿vale? Así que, bueno, eso es todo de mi parte, este, conforme a Desconectar, si ya les platicé antes de la grabación. Muchas gracias por todo. Sí, no, de nada. Gracias, Kutia. Sí. Y, bueno, también gracias a la Miss Patti que, que, este, gracias a la Miss Patti que, que imparte este curso. Es una, es una excelente profesora, sus clases son muy constructivas y desde aquí le quiero dar las gracias por los aprendizajes que, que nos ha brindado. Miss Patti, la, le mando muchos saludos, la estimo y también a todos mis, mis compañeros y compañeras del curso de, de educación socioemocional. Me la paso increíble con ustedes y, pues, bueno, sin antes, ¿no? Porque gracias a ustedes estoy aquí. Así que, bueno, me despido, me despido, me despido, besitos, bye. Gracias, Julia, cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Nos vemos.